¿A qué tienes, mi amor? Gaby, ¿pero qué haces? Tú sabes que yo detesto la mermelada. Hola, preciosa. ¿Sabes? Tengo la casa sola todo el día. ¿Vienes o me dejas con las ganas? Yo creo que... tal vez estoy... ¿Embarazada? Tú sabes que yo detesto la mermelada. Hermano, yo sospechaba que él me engañaba. Es un infeliz. ¿Cómo pudo haberme hecho esto? Vamos a tener un hijo. Aquí tienes, mi amor. Gaby, ¿pero qué haces? Tú sabes que yo detesto la mermelada. Ahora ve si te lo comes tú o lo botas y prepárame algo más. Yo no voy a comer eso. Está bien, mi amor, tranquilo. Se me pasó por alto ese pequeño detalle que a ti no te gusta la mermelada. Discúlpame, ¿sí? Ahora hago otra cosa. Está bien. Aló, sí, buenos días. ¿Cómo está, jefe? Dígame. Claro, sí, en este momento voy por allá. Hasta luego. Amor, discúlpame, te voy a dejar comiendo sola. Lo que pasa es que mi jefe quiere que vaya en este momento a la oficina, pero así, debulada. Está bien, amor. Amor. Sí, dime. ¿A qué hora vas a regresar? Porque tienes alguna cita o algo. No, nada. Lo que pasa es que quería salir a visitar a mi mamá y de paso invitarte a cenar a lo que vengas del trabajo. Qué en serio, mi amor. Muchas gracias, de verdad. Así me evitas hacer la cena. Entonces te espero. Sí, amor. Adiós. Chao. Vamos a llamarle. Hola, preciosa. ¿Sabes? Tengo la casa sola todo el día. ¿Vienes o me dejas con las ganas? Está bien. Te espero. Ay, mi amor. No sabes cuánto te he extrañado. He extrañado tus besos, tus caricias, que me hagan sentir mujer. ¿Sabes? Yo también te extrañé demasiado. Pero si dices que me extrañabas tanto, ¿por qué mejor no lo volvemos a hacer? Qué rico. Logramos. Oficialmente tengo las escrituras del hotel que vamos a construir. Gracias, Gabri. Eso es gracias al esfuerzo y dedicación de ambos, ya que sin eso nuestro trabajo no hubiese dado frutos. No, 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 no. Gracias a tu dedicación, a tu tiempo, al empeño que le pusiste a esto. Gracias, arquitecta. Yo quiero agradecerle a usted porque usted fue la primera persona que confió en mí, que me abrió las puertas de esta prestigiosa empresa para... Para yo, para yo poder... ¿Te sientes bien? Cuidado, babe. Sí. Solo fue un mareo. Creo que es por lo que no vine desayunando. Pero ¿cómo no vas a desayunar? El desayuno es la comida más importante del día. ¿Sabes qué? Mejor tómate el día libre, anda, descansa y... ¿Va a andar con tu familia? No, 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 no se preocupe. Yo estoy bien. Solo es por lo que no comí. ¿Sabes qué? Hablando de comida, mejor tímite a desayunar. Está bien. ¿Sí? Vamos. Vamos. Acompáñame. Ay, mi amor. No sabes cómo lo disfruté. Yo también, mi cielo. Me encantas. Y tú a mí, cariño. Cada vez que lo hacemos, me enamoro más de ti. ¿En serio? ¿Te gusta? Claro que sí. Me fascina. Pero ya me dio hambre, mi amor. ¿Sabes? Tenemos toda la cocina sola para nosotros dos. Vamos a preparar algo de comer. Y de paso, ¿qué te parece si lo hacemos, me va a ver que ahí? Me encanta. Vamos. Ya, amor. Espérate. Ay, pero qué sorpresa que el desayuno ya esté listo. Tú eres mi desayuno. Amor. Y es mi mermelada favorita. Ay, mi amor, gracias. Te amo. Pero, ¿qué haces? Yo no puedo saber por qué te gusta tanto la mermelada. Pero mi vida sí es la más de rica. No sabes de lo que te estás perdiendo. Ay, no. A mí no me gusta. Yo la detesto. Ay, mi amor, tienes que probarla de verdad. Es muy rica. No, no. Pero, mi amor, ¿y no me vas a acompañar a desayunar? Sí, claro. Te voy a acompañar. Pero yo me voy a servir un café. Está bien, mi amor. Prueba. Yo solo voy a comer el pan. Ay, qué amalgado. No sabes de lo que te pierdo. Veo que ese plato es de tu amada esposita. Pues, sí. Si quieres comerlo, cómelo. Igual se va a desperdiciar. No, gracias. Bueno, pues. ¿Qué te parece si terminando de comer, vamos y nos damos una ducha los dos? Me parece perfecta la idea, mi amor. Hola, amor. Hola, mi vida. ¿Me estabas esperando? ¿Esperando para qué? ¿Cómo que para qué? Tú me invitaste a salir esta noche. Ay, cierto, lo había olvidado. Dame un momento, me viste y salimos, ¿sí? Está bien. ¿Sabes? Me encanta verte así. ¿Así cómo? Así. Mojadito. ¿En serio? Sí. Te amo tanto, amor. Y yo a ti, mi cielo. ¿Sabes, amor? Tengo que ir al médico. Hoy casi me desmayo en la oficina. Pero, amor, de seguro fue porque fuiste sin desayunar. No, yo no creo que fue eso. Yo creo que... Tal vez estoy... ¿Embarazada? ¿No crees que sería genial? Tendríamos nuestro primer hijo y fuéramos tan felices. Creo que no era el momento indicado, pero... Sabes que siempre te voy a apoyar. Gracias, amor. Te amo. Y yo a ti. Ahora sí. Me voy a poner hermosa para irnos a cenar. Está bien, mi cielo. Ve. Tú sabes que yo detesto la mermelada. ¡Kevin! ¿Pero qué es esto? Gaby, mi amor, ¿pero qué pasa? Kevin, explícame por qué todo mi maquillaje está tirado y dañado si yo esta mañana lo dejé arreglando. Aquí en la casa solo vivimos tú y yo. Eh, de seguro esta mañana lo que pasé por aquí lo topé y se cayó. Pero, hey, tranquilízate. Mira, yo te compro todo lo que tú pides, ¿sí? Está bien, mi amor. Como siempre, tan lindo. Pero, ¿qué te parece si antes de irnos... nos vamos comiendo un poco? Y así no te vas con el estómago vacío. ¿Por qué estás diciendo, Gaby? Ya te dije que a mí no me gusta la mermelada. Mejor apúrate, que la reservación está hecha. Te espero en el carro. No me gusta la mermelada. Cálmate, Gaby. Cálmate. No es lo que tú estás pensando. Amor, había olvidado comentarte que este fin de semana voy a salir de viaje con mi jefe. Tenemos que ir a un lugar para medir los terrenos del nuevo hotel que vamos a construir. Pero, mi amor, ¿me vas a dejar solo el fin de semana? ¿Qué? ¿Me vas a extrañar? Demasiado, mi vida. Tranquilo, amor. Un par de días pasan volando. Bueno, está bien. Voy a revisar la carta, ¿sí? Sí, amor. ¿Quieres que te pida algo? Sí, por favor. Pide para los dos. Está bien. Sí, buenos días. Buenos días, señora. Tengo un encargo de cámara de seguridad para la señora Gaby Mar. Sí, la misma. Bueno, firme aquí y aquí. Muy bien. Tenga la otra. Tenga. Que tenga un buen día. Gracias. Ay, Diosito. Que todo lo que estoy sospechando no sea cierto. No podría soportar dejarlo a mi hijo sin un padre. Pero si todo esto es verdad, te juro que no lo voy a perdonar nunca. Bueno, mi amor, ya me voy. ¿Sí me vas a extrañar? Claro que sí, mi cielo. Me vas a hacer mucha falta. Tú a mí también. Por favor, cuídate mucho, ¿sí? Sí, amor. Te estaré llamando. Adiós. 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 Hermano, yo sospechaba que él me engañaba Es un infeliz ¿Cómo pudo haberme hecho esto? Vamos a tener un hijo Hermanita, de verdad, lo siento Pero tienes que ser fuerte, ¿sí? No sé, no sé por qué se porta así Y dime, ¿cómo te diste cuenta? ¿Sabes cómo me di cuenta? Por una bendita mermelada Porque un día me fue a trabajar Vuelvo yo sorpresa El pan con mermelada estaba comido Y él odia la mermelada La detesta Por esa razón me di cuenta Que otra persona entraba a mi casa Y ahora, Gaby ¿Qué piensas hacer? Lo voy a enfrentar Sí ¿Quieres que te acompañe para sacar a ese infeliz de la casa? Sí No Mejor no Yo sola lo voy a ir a enfrentar Tú espérame aquí, ¿sí? Está bien, hermanita Pero por favor, cuídate, ¿sí? Tranquilo Bravo Pero qué bien actúas Excelente Pero qué haces aquí Eres de lo peor ¿Tú qué haces aquí con esta mujer en mi casa? Por favor, déjame explicarte ¿Qué me vas a explicar? Que estás en mi casa Con tu amante En mi cama ¿Eso me quieres explicar? Gaby, mi amor, por favor, perdóname Te juro que no sabía lo que hacía Mira Dile a esta que se largue de mi casa Antes que responda de otra manera Por favor, vete Por favor, déjame explicarte Cállate Destruiste mi corazón Y destruiste nuestra familia Estoy esperando un hijo tuyo Si ves lo que hiciste Lo arruinaste todo A mí, mi amor, por favor Te juro que no sabías lo que hacía Por favor, perdóname ¿Que no sabías lo que hacías? ¡Claro que lo sabías! ¿Y sabes qué? Mujeres como yo No merecen Tiempos como tú Por favor, no digas eso Te lo pido, escúchame Conversemos Mira, por el bien de nuestro hijo No hagas esto ¡Claro que sí! Por el bien de nuestro hijo Quiero que te vayas de esta casa Porque si es niña Le voy a enseñar A que nunca perdone una infidelidad Y si es niño A que no sea como tú Un infiel Que destroza mujeres Por favor, perdóname Te lo pido, por favor ¡No te voy a perdonar! ¡Vete con esa tipa! Porque son tal para cual ¡Vete de aquí! Nunca cambies a una buena mujer Solo por una aventura Si realmente la amas Procura no romper su corazón Recuerda Que una vez roto Aunque intentes arreglarlo Jamás volverá a ser igual ¡No te voy a la humildad! TMI Hoy No te voy a la humildad 許